Quintana del Puente Quintana del Puente es una villa de repoblación medieval de la provincia de Palencia, situada a orillas del río Arlanza, cuyos orígenes hay que buscarlos en los primeros asentamientos ibéricos y romanos de la zona. La existencia de un puente estratégico desde épocas antiquísimas es lo que ha dado el apelativo al pueblo. El escritor Sotero García Ortiz nos acerca al folclore. Las costumbres y nos hace un recorrido por el pasado reciente, completando su investigación con un apéndice documental inédito.